...español, por referencia a la reserva de Cuneo. Hoy tengo el gusto y el placer de poder presentar al profesor Piscitelli. El profesor Alejandro Piscitelli es un filósofo argentino. Respecto a su formación, podríamos destacar que ha sido licenciado en filosofía por la UGA, por la Universidad de Buenos Aires, que como ustedes sabrán, a pesar de los diferentes ministros de educación argentinos, es una de las mejores universidades latinoamericanas. También es máster en Ciencias de Sistemas por la Universidad de Louisville, Estados Unidos, y máster en Ciencias Sociales por la FLAXO, que es un proyecto de universidad, tendrá ciencias sociales una universidad panamericana. Bien, como todo buen filósofo del siglo XXI, no es profesor en una facultad de filosofía. Las facultades de filosofía se han quedado para aquellos que hacen historia de la filosofía, para los que se dedican a interpretar la realidad e intentar cambiarla, están dando clases en otros sitios. Él es profesor titular de Procesamiento de Datos, Telemática e Informática, en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Y además de colaborar con otras universidades, por ejemplo, en la Universidad de Cataluña, también enseña en FLAXO y en la Universidad de San Andrés. Hay que destacar también que ha sido coeditor del diario online Interline Headline News y también fue gerente general del portal educativo educa.ar. Entre sus trabajos más famosos, más conocidos, tenemos el libro Nativos Digitales, que lo publicó este año, que lleva el subtítulo Dietas Cognitivas, Inteligencia Cultiva y Arquitecturas de la Raticación. En el año 2005 publicó el libro Internet, Inventa del siglo XXI, en el 2002 Metacultura, el eclipse de los medios masivos en la era de Internet y en el estapo otro marco, en el 2002 Cibercultura 2.0, la era de las máquinas inteligentes. Hoy nos va a dar una charla titulada, irónicamente, de la educación salchicha de la educación gourmet, aprender de los y con los padres, la cual nos va a mostrar una interesante experiencia de trasladar el tema de Facebook a la formación más. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Es un placer estar en esta sala que conocí en febrero de este año. Este es el mundo de la web vocero, es un mundo chiquitito, como se dijo en varias de las exposiciones anteriores. Nos conocemos todos. Acá tenemos algunos compañeros que estuvieron en la UOC en estos días. Estamos con Stephen Downs, que pasamos un seminario maravilloso lunes y martes sobre auto-social learning. Y habiendo estado en el gobierno argentino durante 5 años, entre 2003 y 2008, muchas de las cosas que se comentaron en la exposición de recién sobre gestión ciudadana, sobre llegar a los docentes, en este caso, como ciudadanos, fue algo que no era gran teoría, sino una cosa de todos los días. ¿Cómo alfabetizar digitalmente? En nuestro caso, hicimos en la Argentina, hay cerca de 660.000 docentes, llegamos a alfabetizar a 130.000. Pero, como antes se hicieron analogías sobre los picapiedras y etc., yo, en vez de empezar la charla, como empezaba a empezar, les quiero dar algunas ocupaciones del futuro, que son las que tienen acá. Se hablaba de las profesiones, se hablaba de hasta qué punto es posible innovar dentro del mismo gobierno, y nos estamos imaginando un poco cómo van a ser estos trabajos del futuro. Las empresas van a quedar gerentes de inteligencia colectiva, van a necesitar ingenieros amplificadores de problemas más que de soluciones, vamos a necesitar gerentes de visualización de datos. Entonces, la pregunta es, ¿qué universidad está formando esta gente? ¿Dónde están los gerentes de visualización de datos? ¿Quiénes son los psicólogos de datos? Que estas empresas 2.0 masivas, especialmente en el gobierno, no van a poder funcionar sin estas profesiones que nunca nadie diseñó todavía, y que espontáneamente algunas personas cumplen esto, ¿no? O la gente de afinidad. ¿Vieron que en las organizaciones todos se pelean con todos siempre? La gente se ha de que trabajar con los amigos. Bueno, o echamos a la mitad de la organización, o hacemos que se quieran. Y para que se quieran, vamos a necesitar a una persona, que se va a llamar la gente de afinidad. Y también los catalizadores juniors, que son los jóvenes que tienen que tratar de socializar a los viejos, y los viejos que tienen que socializarse por los jóvenes. El gerente de bienestar, ahora que está todo tan mal, y que tenemos una crisis crónica, como dice algún escritor español, bueno, necesitamos gerente de bienestar, hace mucho falta el bienestar. Necesitamos biociudadanos, enlaces. Esto está, que lo quieran buscar después, está todo puesto en un lugar que se llama slideshare.net, que es el YouTube de los PowerPoints. www.slideshare.net barra api.ct, van a encontrar esto. Estrategas senior verdes, ecotecnólogos, y estos son fundamentales. Gerente de recursos cognitivos. ¿Dónde están las carreras que están formando el gerente de recursos cognitivos? ¿Dónde están las carreras de formar el gerente de recursos cognitivos para el Estado 2.0, para la Administración 2.0? Y este también, el de formación neurológica. La gente está tan con la cabeza, este, este, tan jorobada, que necesita gerente de formación neurológica. Bueno, en fin, esto se los digo como, como me salió como resonancia de los temas que se trataron esta mañana acá, y que me parece que son, este, de alguna manera esta asincronía que hay entre la gestión de recursos humanos, tanto en la universidad como en las empresas, y lo que espontáneamente, lo decía recién el speaker, todos nos autoformamos en estos 2.0, nadie nos formó en estos 2.0. Yo en el año 80 hice un máster en Estados Unidos, en el System Science, que eran las primeras veces que había cosas en el System Science, y ninguno de los profesores del máster en el System Science tenía un título en el System Science. Lo que es obvio, cuando se crea algo nuevo, lo enseñan los viejos. Cuando se crea la web, Tim Berners-Lee le pone a la unidad de acceso a la página, le pone página, homepage. ¿Por qué le pone homepage si no es una página? Pero porque cada uno piensa y se mueve en el ambiente anterior, cuando inventa algo nuevo. Y como se dijo bien recién y antes, una cosa fundamental es darse cuenta que las invenciones y las innovaciones no son creadas por aquellos que le dan el nombre, sino que son recreadas por aquellos que las usamos. Cuando Berners-Lee le dan el premio por haber creado la web, le preguntan, ¿usted se imaginaba una vez que iba a haber en esa época, no sé, 500 o 600 millones de personas en Internet? Dice, yo tenía la menor idea. Yo lo único que quería hacer es que los físicos se comunicaran entre sí. Y de repente reinventó el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque la innovación es innovación social. No la genera el que la inventa, sino que la genera los que la reciben las propias, pero la rechazan. Y está lleno de ejemplos de rechazos. El fax se inventó en 1880 y nadie lo usó en 1880. Recién se empezó a usar en 1970. El teléfono se inventó en 1880, recién se empezó a usar en 1920, 1930. Y la televisión se inventó en 1920, pero se hizo masiva en 1960. Es interesante el delay, ¿no? La web, la Internet se creó en 1969 y la gente se empezó a enterar que existía Internet recién en 1995. Hubo un delay de 30 a 35 años. Con la web 2.0 pasa lo mismo. La web 2.0 se inventa en 2004 y la gente lo va a tomar como un default, como algo normal en el 2010, en el 2015, en el 2020. Hay un delay muy grande. Bueno, ¿por qué lo de la salchicha, no? Algunas salchillas son ricas, pero bueno, no es el caso. De todas maneras, para mí el tema de la salchicha tiene que ver con la educación y tiene que ver con una cosa mucho más grande que es la arquitectura. Y hay cuatro áreas, cuatro profesiones, cuya arquitectura en este momento está en tremenda tensión y está en tremenda peligro, que son cuatro P's. Los profesores, el profesorado de la educación. La publicidad, la publicidad tradicional. Son todas modalidades de broadcast que estuvieron hegemónicas durante 40 o 50 años. Estamos también en problemas de todo lo que tiene que ver con periodismo. O sea, acá en España cada vez salen más. Solitube.es tuvo que cerrar hace poco y era un proyecto maravilloso. La gente ya no lee más diarios en papel. Hay una migración hacia nuevos formatos. Pero el periodismo tenía que ver con la formación de la opinión general. La formación social está también en crisis. Y está en crisis también todo lo que tiene que ver con printing. Esta mañana salió una noticia que tiene unas consecuencias brutales. Debe ser la noticia más importante de los últimos dos o tres años. Y es que Rupert Murdoch hace como varios meses que está diciendo que todas sus publicaciones van a empezar a ser cobradas. Empezando por el Wall Street Journal, que fue comprado por él hace un tiempo. Y uno de los amenazados por esta estrategia es Google. Que Google había dicho, bueno, el día que alguien quiera cobrar de los importantes, a los otros no van a importar. Esta mañana Google dijo que ellos van a aceptar la política de Murdoch. O sea, lo que está diciendo Google es el paso más importante que ha dado en 10 años de historia Google para que empecemos a odiar a Google en serio. Google tiene un lema que dice Google is not evil. Para diferenciarse de Microsoft, que es muy evil. Y de muchos otros que son más evil que Microsoft todavía. Entonces, Google hasta hoy, hasta el día de hoy, Google era bueno. Google no era evil. Hoy se está convirtiendo en muy evil. Hasta ahora era evil para algunos. Era evil, por ejemplo, cuando escaneaba libros, entonces colobaba las editoriales. Entonces, para las editoriales, Google era evil. Pero hoy, Google es evil para nosotros. Si Google acepta lo que dijo Murdoch y empieza a jugar con cobrar por los servicios, etc., va a mostrar lo que siempre supusimos muchos, que en Internet, la primera te la regalo los primeros 10 años y después te la cobro. Y generamos adictos de Internet, consumidores de Internet, necesitados de Internet, después te la cobro. Y claro, ¿qué podría prescindir de Google? Lo que pasa es que hay mucha gente que dice que la historia de Google como motor de búsqueda va a terminar, etc., etc. En fin, temas de arquitectura. Acá están un montón de sitios donde pueden seguir estas cosas y esta presentación. Las que tienen ustedes... Ah, bueno, como todo pasa muy rápido, la presentación que tienen ustedes no es como esta, es diferente. Porque cambió de ayer hasta hoy. Estamos acelerados, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, así tienen dos por el precio de uno, así que no está mal, ¿no? ¿Tenés, me ponés audio? A ver, tenés audio. A ver, tenés audio. I-Ham nace de la fusión de dos conceptos, I de I y I-Ham de jamón. I-Ham es el producto de pata negra definitivo, con la revolucionaria tecnología 5G, capacidad de 7 kilos, autonomía de 1 a 35 días navideños, sistema táctil para acceder a la grasilla, y tecnología wireless, que me lo llevo al cuarto. Y además, el pack incluye el exclusivo I-Knife, equipado con tecnología de corte en 4x, ideal para conseguir finas lonchas. Con tecnología cut and play, yo me lo corto, yo me lo como. Importante, cuando el I-Ham se quede bloqueado, con un simple giro de 180 grados, Veneciaremos el I-Ham y podremos seguir utilizándonos con normalidad. Bienvenido a una nueva experiencia hogar eléptica. Bienvenido al mundo del I-Ham. Y próximamente, I-Ham Nano. Entonces, estamos en problemas, ¿no? Estamos en problemas. Hasta que no tengamos el I-Ham Nano ese, estamos todos en problemas. Bueno, básicamente, la gentilita invitación de Jesús a participar de este evento tiene que ver con cuatro ideas que les voy a rápidamente a telegrafiar. Una se mencionó bastante recién, ¿no? Y tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que estamos acá nosotros y decimos, bueno, nosotros queremos crear Ciudadanos 2.0. O peor, más difícil, ¿no? Queremos crear funcionarios 2.0 para que atiendan a Ciudadanos 2.0. Entonces, ya estamos. El primero es que no están los funcionarios, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una campaña, vamos a formar gente, le vamos a decir que tienen que tratar bien a los ciudadanos, este, bla, 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 todo ese tipo de cosas. Eso que están haciendo en el surte de Bilbao es increíble, ¿no? Porque la idea del surte es que tiene que funcionar lo que dijeron los ingenieros y ya está. Y durante 50 años va a funcionar solamente en tal día, tal hora, ¿no? El hecho de que esto se pueda modificar es una cosa sorprendente y si lo están haciendo ahí, es bárbaro. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros lo que necesitamos para que las cosas cambien no es decir que tienen que cambiar, sino generar dispositivos experimentales que permitan el cambio. Y eso es muy difícil de hacer. Es muy difícil de hacer. Estuve la semana pasada en Madrid, en el Congreso de Ucarret y asistió, yo creo que fue la mejor presentación, una norteamericana que se llama Jane McGonigal. 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 Y ella es una experta en juegos de alternidad, de juegos de realidad alternativa. Son juegos que se juegan en la calle para que la gente se concientice y produzca modificaciones. En sus vidas y a los demás, ¿no? Y ella trabaja en Institute for the Future, que es el iftf.org, que tienen ahí. Entonces, un poco la idea de esta gente es que nosotros no podemos esperar el futuro, tenemos que diseñar el futuro, ¿no? Y para eso hay que fabricarlo creando dispositivos. Entonces ella dice, bueno, el día que se nomine a alguien con premio 9 de la Paz, un diseñador de videojuegos, es que vamos a estar bien encaminados. Patan unos años, pero puede ser que eso pase, ¿no? Y se basaba en esta idea de Einstein, de que los juegos son la forma más elevada de la investigación y de la imaginación. Y nos contaba cosas increíbles, como por ejemplo, la cantidad de jugadores online que hay en el mundo, y la cantidad de tiempo que los chicos dedican a jugar a los videojuegos. Esta es una idea bien interesante que está circulando por ahí, es que cuando un chico tiene 21 años, jugó 10.000 horas de videojuegos. Chico o chica, ¿no? Las chicas cada vez juegan más a los videojuegos. Mientras que vio 20.000 horas de televisión y solo le usó 5.000 horas para leer. ¿No? Están prácticamente a los 21 años, el doble de tiempo lo usaban jugando, ¿no? Entonces, este... Otra idea importantísima de Bunigal, que es muy importante para la administración, ¿no? Es qué anhelamos los seres humanos. O sea, en qué nos sentimos cómodos y bien, y dónde hacemos las cosas lo mejor posible, ¿no? ¿Cuándo se dan estas cuatro condiciones? Y ustedes, cada uno, puede hacer la lista, ¿no? De hasta qué punto en sus trabajos se están dando estas cuatro condiciones. O hasta qué punto el trabajo que se está haciendo de formación acaba en dirección de estas cosas, ¿no? Que uno trabaje en algo que sea satisfactorio, que la experiencia de... Uno pueda ser bueno en lo que está haciendo, pasar tiempo con la gente que le gusta, y ser parte de algo que es mucho más grande, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque todas estas estrategias de colaboración, o de Web 2.0, etcétera, exactamente requieren las mismas cosas. O sea, cuando uno está trabajando en la Web 2.0, en la estrategia de colaboración, requieren las mismas cosas que las que está pidiendo Bunigal para un trabajo satisfactorio y de la colaboración, ¿no? Y bueno, están todos estos autores que se mencionan todo el tiempo y que dan un montón de material relativo a estas cosas, que son muy buenos. Y ahora vamos a entrar en tema en serio, que tiene que ver con lo siguiente. Si yo quiero que la gente cambie el comportamiento, puedo pedir que la gente cambie el comportamiento. ¿Lo va a cambiar? No lo va a cambiar. La campaña está en Madrid para que la gente no usara el subte, para que la gente en la masa de ejercicio no hicieran la más mínima tensión. Pero todavía mostramos un video que mostraba cómo se había diseñado una escalera para que la gente subiendo sobre la escalera hiciera el costo. Ahora vamos a mostrar otro diferente, que es este. Una campaña para que la gente no tire las botellas en la calle, ¿no? ¿Me das el... ¿Está conectado al lado de mí? Dejarlo prendido todo el tiempo al audio, ¿por qué no? Lo vamos a estar con tiempo. ¡Gracias! 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 interesantes estos videos. Pero ¿qué hacían? Básicamente que los alumnos, lo mismo que antes lo podían leer, lo podían ver, pero la no acción era ninguna, porque se informaban de estas cosas y ya está. Necesitamos hacer algo diferente. Necesitamos sacarlos de esa comodidad y de esa tranquilidad. ¿Cómo podíamos hacer algo parecido? ¿Cómo se puede hacer algo parecido con esto? Este es un dispositivo para fabricar salchichas. O jamón, o hay jam, no sé. Entonces, ¿cómo se hace para trabajar acá y generar algún tipo de producto diferente? Entonces, lo que hicimos, reconocimos, ¿no? Bueno, que nosotros, casi todos los que estamos en esta sala, somos hijos del aprendizaje alfabético, hijos del aprendizaje lineal, hijos del aprendizaje silencioso, que no existió siempre, ¿eh? Esto es un invento del siglo VII. Si la lectura silenciosa se inventó en el siglo VII cuando se inventaron los signos de puntuación. Hasta el siglo VII nadie leía en forma silenciosa y nadie creaba una perspectiva leyendo. Toda la lectura era colectiva, era masiva, era coral, en voz alta. No se podía leer sin signos de puntuación. Así que, eso de que no podía ser diferente, no es cierto. Estamos en el horno. Entonces, estamos bastante en el horno, los periodistas, los profesores, los funcionarios públicos, etc. Entonces, inventamos un dispositivo y dijimos lo siguiente, vamos a armar una forma de trabajar en el aula donde vamos a poner entre paréntesis todas las restricciones que hacen que los alumnos y los docentes tengan una justificación de por qué no se puede hacer algo distinto. ¿Y qué empiezan? Con la evaluación. Ahí tengo una nota. Con los trabajos escritos, ahí tengo los escritos. Dijimos, vamos, no va a dar nota, aunque ponemos una nota porque la facultad pide una nota. Esto es una materia que está metida dentro de un contexto de anti-innovación radical, que es la universidad que fabrica profesores universitarios. Entonces, sacamos todas esas restricciones y dijimos, y el producto final tiene que ser un video. Tiene que ser un video. Y tiene que ser un video hecho por personas que nunca hicieron un video. Y para hacerlo más difícil, tampoco les vamos a enseñar hacer un video. Tienen que hacerlo por su cuenta. Descubrir cómo se hace un video. Entre ellos tienen que enseñarse a hacer un video. Y hay una página que se llama www.catedradatos.com.ar donde está el resultado de toda esta experiencia. Donde hay decenas y decenas de videos. Yo elegí dos o tres para mostrarles qué se puede lograr en este setting y después clasificar por qué lo hicimos y cómo lo hicimos. Y este es un producto. El objetivo de la educación pública en todo el mundo es producir a profesores universitarios. Creo que hay más aprendizaje que está pasando en el exterior de la escuela ahora que en el interior. Muchos talentosos, brillantes y creativos creadores creen que no se creen que no se creen. Porque lo que se creen que no 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 se creen. ¿Cómo se creen que no se creen que no se creen que no se creen? ¿Cómo se creen que no 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 se creen que que habían aprendido leyendo, convirtiéndolo en un formato audiovisual, ¿no? Bueno, esos videos están todos ahí, así que ustedes los pueden ver. Y básicamente, lo que nosotros estamos planteando, y creo que para la administración pública esto es muy importante, si alguien inició por ahí al principio en el panel el tema de nativos digitales, uno puede discutir si existen los nativos digitales, si no existen, si es este... Pero lo que es cierto es que la dieta cognitiva, la forma como nosotros nos convertimos en seres humanos es totalmente distinta a las personas que tienen más de 30 años que las que tienen menos de 20 o o de 25. ¿Por qué? Porque consumimos símbolos, fundamentalmente. Lo que decíamos antes, si una persona tiene 21 años, consumió 5.000 horas de libros, pero consumió 20.000 horas de televisión y consumió 10.000 horas de videojuegos, y nosotros consumimos puramente, los que tenemos más de 30, 40, 50, consumimos puramente libros, nuestra dieta cognitiva es totalmente diferente. La dieta cognitiva tiene que ver con lo que pensamos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos, cómo peticionamos, cómo nos conectamos con las instituciones y cómo nos imaginamos que puede ser el futuro. Entonces acá, esta pregunta, ¿no?, del chico a la madre, le preguntó si lo habían bajado de internet a él. Claro, parece un chiste, pero para él no es un chiste. Nosotros decíamos, no, te trajo la cigüeña. Ahora los chicos le dicen, no, nos trajo internet. Sí. Tampoc que la classificació de generacions que fan els autors no acaba de coincidir amb el que fem aquí, però dóna pistes molt pròximes sobre qui són aquests anys. Aquesta generació de joves va ser la que va anar a veure la bandera de la protesta. Estava plena d'ideals i tenia la voluntat de canviar el futur. La va succeir la generació X associada a la negativitat, al buit ideològic i la nul esperança en el futur. I ara arriba la generació Einstein. Són optimistes, recuperen els ideals tradicionals i tenen molta confiança en el seu futur. Són més llestos, més ràpids i més sociables. Ara tenen menys de 20 anys i la seva empremta es deixarà notat aquí a uns 5 anys quan es vagin incorporant al mercat laboral. Bueno, la incorporación masiva de esta generación Einstein o mileniales o Y al mercado de trabajo, pero sobre todo a la demanda frente al Estado va a ser totalmente distinta. O sea, estas cosas que está haciendo Bilbao, digamos, graciosamente, de poner a los ingenieros en su lugar, por fin, y dejar que la demanda vaya modificando la oferta, lo que ahora es casi una excepción, te va a tener que convertir en la regla. Porque si no, esta gente no va a soltar ninguno de las condiciones que están poniendo en este momento. La idea de nativos digitales no es una idea tonta, no es una idea que se opone a inmigrantes, nada más. Sino es una idea mucho más sofisticada. Uno no es nativo digital porque nació después de 1990. El antivo digital si nació después de 1990 y si posee los medios de producción digital. Y puede tener menos de 20 años y ser un excluido socioeconómico, o puede ser un excluido cognitivo, o puede ser un excluido por opción, etcétera, etcétera. Es bastante sofisticado la cuestión de los nativos. En ese sentido, el libro que mencionaba recién él, que yo escribí este año, tiene que ver con todos estos temas y donde se toca muy en detalle cada una de estas cuestiones, los videojuegos, la televisión inteligente, la practicación digital, etcétera, ¿no? Y esto queda bien desjuntado acá. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, paga, decime. ¿Qué es el portal web de personal? Un portal web es con una página web, pero especialmente hecha por un celular. Son mucho más fáciles. ¿Y cómo hago para entrar? Mirá, para entrar tenés que apretar acá, donde dice Acceso a Internet, y ya podés navegar por el portal web. ¿Y para qué sirve? Te puedo bajar juegos, videos, podés usar el Messenger, te puedo bajar full mp3. ¿Full mp qué? Full mp3. Son canciones, pero completas. Por eso no es full. Gracias, hijo. Son tan lindos a veces. Entonces, los alumnos nos contestan haciendo cosas, ¿no? Este es uno de los videos que hicieron del proyecto Facebook, usando el Scrabble y usando otras cosas. Para hablar de inteligencia colectiva. ¡Gracias! Bueno, los videos los pueden ver ahí, pero ¿entienden cuál es la idea? La idea es, tienen una bibliografía, un material sofisticado, les decimos, saquen de eso nada más que las ideas básicas, metaforicenlas visualmente y expónganlas después en un formato que se distribuya a través de YouTube. O sea, porque lo que los profesores y lo que la gente de formación todavía no se dio cuenta es que existe YouTube. O sea, el mundo es totalmente distinto, antes de YouTube y después de YouTube, antes de Google y después de Google, antes de Flick y después de Flick. YouTube es una plataforma de distribución. Cuando no existía YouTube, yo no hacía un video, yo quería distribuir, no había forma. En el momento en que se hace un video de eso, se lo sube y lo puede ver cualquier persona del mundo, en forma instantánea. Se puede beber en un vuelo y lo ve cualquier persona. Imagínense, el sueño que éste era una plataforma de distribución, hasta hoy gratuita, porque Google es el dueño de YouTube, así que no sabemos qué va a pasar. Bueno, ¿qué está dando vueltas acá? Están dando vueltas ideas, están dando vueltas modelos, están dando vueltas, pero fundamentalmente formatos. Formatos. O sea, nosotros estamos viviendo una civilización que todavía está colonizada por el formato libro. O estaba colonizada, está hace un año, está hace dos. Uno va a la FNAC y ya tienen un modelo de libro que está dando vueltas por ahí. No es el Kindle, pero es otro, ¿no? O sea, la limitación en la formación está abordada fundamentalmente por los formatos. Pero esto está cambiando en estos días. Este es un modelo de diario que salió este año, donde el diario va directamente metido en esta especie de Kindle gigante. Y tiene muy buena resolución, miren, fíjense lo finito que es. Y el diario va ahí por Wi-Fi. Esto salió el año pasado. Fue la primera revista con tinta digital del mundo. Está viva la revista. Se va modificando a medida que pasa el día. En este caso es un chip, pero las que siguen van a venir con Wi-Fi. O sea, se van a actualizar. Miren este papel. O sea, ¿cómo va a ser un mundo de formación para estos soportes? Donde uno no está dependiendo de la biblioteca, no está dependiendo del tomo, no está dependiendo del libro, está dependiendo del papel. Donde esto va a flotar permanentemente por todos lados. Estas cosas van a ser flotas en las paredes por todos lados. No va a dar más este tipo de cosas. Cuando el iPhone se promocionó hace dos años, venía con esta canción, que era la música de la película Amelie. Lo que la gente no sabía es que había sido hecho con cuatro iPhones. El iPhone es un piano, con cuatro pianos que tocaron esta canción. Hay una aplicación que se llama iPhone Piano. Y hay una que se llama iPhone Guitarra. Y toca la guitarra como si fuera una guitarra. Y hay una que es una caja de flamenco. Y uno toca sobre el iPhone y suele igual que una caja de flamenco. No es un teléfono, es una supercomputadora. Y vale hoy 200 dólares, pero pronto va a valer 20 dólares. Esto es una aplicación que salió en Nueva York hace unos meses. Uno levanta el iPhone 3GS, que tiene GPS, y le marca el supte más cerca y las combinaciones del supte. Y como tiene un GPS, lo va llevando uno a la estación más cercana. Uno llega acá y dice, me voy a una urquina ahora, uno de ahí me voy a pasar a Cataluña, le marca las combinaciones. Es una realidad aumentada. Ya existe. Estas son nuevas superficies. Hace 2 o 3 años era una cosa experimental. Que uno toque los objetos y los modifique. Es la interfaz del iPhone, que ahora la tienen todos los teléfonos. Este es otro uso de Holanda de este año. Se llama Liar, que hace lo siguiente. Uno apunta el teléfono sobre las casas que hay alrededor y le dice cuál está en venta. Le muestra cómo está dentro de la casa. Le dice cuánto cuesta alquilarla. Y le da directamente el teléfono de la inmobiliaria para llamarla desde donde está parado uno y hacer la transacción. Y estos son objetos y elementos que va a tener todo el mundo. O sea, hoy parece rarísimo. Pero dentro de un año o dos, todo el mundo va a tener esto. Este es un dispositivo nuevo que permite estar en forma interactiva con la huerta del tiempo. Y el sistema trae los cuatro señores significantes. En este caso, está usando simple capas de marcador. Que se puede reconocer. Pero si quieres una versión más estilista, también puedes pintar tus mails en diferentes colores. Y el cámara básicamente trae estos cuatro señores y recognizes los gestos que está haciendo. Así que puede simplemente ir a, por ejemplo, una map de la calle de la calle, zoom en un art, etc. El sistema también recognizes iconic gestos, como el gesto de la imagen de lo que está haciendo. Y luego toma una foto de lo que está en frente. Y ahí pone la foto que sacó sin cable. Sin nada de lo que está haciendo. Y sort through them and organize them and resize them, etc. Again, using all natural gestures. But the difference here is that you can use any surface. You can walk up to any surface, including your hand, if nothing else is available. And interact with this projected data. The device is completely portable. And it can be nice. O sea, con todos estos dispositivos que ahora no son experimentales, pero en uno, dos, tres años ya va a tener todo el mundo, imagínense cómo va a ser la interacción con la información. Porque básicamente lo que estamos hablando es eso, de cómo interactuamos con la información, de cómo accedemos a la información. Estamos realmente en una situación muy complicada. Acá hay otro video, este no lo quiero ver rápido, quiero llegar a la cuarta parte que nos quedan prácticamente unos minutos más. Y antes de mostrarles otro video, que es uno muy interesante, quería decirles qué estamos haciendo exactamente y por qué estamos haciendo esto. Nosotros nos interesaba movilizar a los alumnos. Se habló hace un rato también de esto, ¿no? O sea, la intervención ciudadana, no necesariamente la protesta, pero sí en todo caso, bueno, sabíamos, por ejemplo, que en Stanford, en Santa Cruz, en California, una ciudad muy linda, había un grupo de estudiantes que se habían movilizado usando Facebook para que peatonalizaran una zona. Entonces ellos abrieron un espacio dentro de Facebook, hablaron con los comerciantes de la zona, hablaron con el alcalde, hicieron todo un movimiento y logramos que se peatonalizara la zona. Entonces nos pareció interesante este uso persuasivo de una herramienta. ¿Por qué trabajar dentro de Facebook? Porque cuando empezamos a diseñar el proyecto en diciembre del año pasado, había 140 millones de personas en Facebook. Hace un año exactamente, había 140 millones de personas. Hoy hay 350 millones. O sea, pasó de 140 a 350 millones. Entonces dijimos, bueno, si hay tanta gente dentro de Facebook, es probable que haya muchos alumnos que estén dentro de Facebook. Teníamos 80 alumnos, había 50% dentro de Facebook, el primer año, el primer cuatrimestre, este año, semestre. Segundo semestre, como se corrió la bolilla del proyecto, se duplicaron la cantidad de alumnos, pero ya había 70% en Facebook en el segundo semestre. De 50 a 70. Entonces nosotros nos interesaba Facebook como caballo de Troya, podíamos haber usado otras cosas. Nos interesaba buscar algo donde los alumnos se sintieran como peces en el agua. Y al revés, algo que ellos querían que solo servía para divertirse y para jugar. Y nadie apostaba un centavo, un duro, nadie decía eso no va a servir para nada. Por otro lado, teníamos teorías pedagógicas a las que suscribimos, que son las teorías pedagógicas del maestro ignorante. Que son las ideas de Jacques Ranciene, el maestro ignorante, donde cuenta la historia de un profesor revolucionario de la Revolución Francesa que se llamaba Jacques Cotó, que se fue a Holanda y le enseñó francés a los holandeses sin saber el francés y sin saber los holandeses, sin saber el holandés, sin saber los franceses. Bueno, ustedes me entienden. Y, por otro lado, sabíamos, conocíamos las cosas que está haciendo Stephen, los entornos personalizados de aprendizaje. Esto que estamos haciendo nosotros es de bajísimo nivel de tecnología. Acá prácticamente no estamos, acá no hablamos de RCS, no estamos hablando de, no usamos ninguna de las tecnologías sofisticadas de las que van a hablar tanto Stephen como después Nancy White. Porque el nivel socioeconómico de los alumnos es de clase media para abajo. Entonces, ninguno de estos alumnos tiene laptop. Y en el aula no había ni siquiera conectividad Wi-Fi, que la pusimos nosotros. Es una demostración que con muy bajo, con muy low tech, se pueden hacer cosas muy sofisticadas web 2.0, aún con muy, muy, muy low tech. Estos que pintamos acá, Bateson, Foucault, que yo, pues son personajes que conocimos a lo largo de nuestra vida y que de repente los rebotizamos a todos ellos como EduPunk. Para nosotros, nosotros somos todos maestros de EduPunk, nosotros hacemos EduPunk. ¿Qué es EduPunk? ¿Qué es la educación de EduPunk? Es do-it-yourself, es educación de pares, es educación que hace la gente por sí mismo. Y es una educación que es básicamente inorgánica, informal, como decía Margaret Smith hace muchos años, ¿no? Cuando hablaba de las culturas postfigurativas, donde los jóvenes enseñaban a los viejos. Y partimos de esta idea, de esta premisa, que es exactamente al revés de lo que se hace siempre en la educación. En la educación se supone que alguien sabe y tiene una boca grandota así, que nunca puede cerrar, y habla, y habla, y habla, y habla, ¿no? Y los alumnos tienen unas orejas que son chiquititas así, donde no entra nada, 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 ¿no? Entonces, entre la boca grande que habla y la oreja que se cierra, es buenísimo lo que se logra, ¿no? Profesores universitarios que crean profesores universitarios que crean profesores universitarios para escucharse a sí mismos. Entonces, bueno, acá partimos al revés, vamos a enseñar lo que no sabemos. Y, bueno, estábamos inmersos en este mundo del aprendizaje electrónico en red, que nos fascina. Vivimos en esta era post-Gutenberg, anunciada por McLuhan hace décadas, pero que él no llegó a ver, porque McLuhan murió en 1980. En 1980 no había computadora personal, no había internet. Y el objetivo, el objetivo bien de administración 2.0, ¿no? Es emancipación de los alumnos. ¿Qué es emancipación? Se habla tanto del pensamiento crítico y se habla tanto de la capacidad del alumno, pero nunca se practica. Entonces, bueno, ¿cómo se lograba la emancipación de los alumnos? Y lo hicimos básicamente como les comenté antes, eliminando los exámenes, eliminando el control de lecturas, eliminando todo lo que tenía que ver con los formatos tradicionales que son los que los alumnos de la opinión les preguntan cuándo va a ser el examen, qué nos van a tomar, de qué página a qué página, cuán bien tenemos que repetir, cuán clones tenemos que ser, cuánto tenemos que imitarlos. Y si acá no hay imitación, porque nosotros no les vamos a decir nada. Lo único que vamos a hacer es poner condiciones de trabajo y después ustedes van a tener que generar sus propios... Esta es la gente que en la primera clase levantó la mano diciendo que tenían Facebook. Y hubo todo un sistema de autogestión, con muchísima tutoría, mucho coaching, y con una cantidad de inversión de tiempo por parte nuestra enorme. Porque nosotros en este momento tenemos 160 alumnos y tenemos 40 docentes. O sea, un docente cada cuatro alumnos. Son docentes con funciones totalmente diferentes, ¿no? Y lo que nosotros pretendíamos era pasar de la educación solista, de la educación donde uno abre y todos escuchan, a una educación coral, una educación formativa combinada, que no tiene nada de nuevo, ¿no? Porque es la educación de la tribu, es la educación de la oralidad, es la educación donde básicamente la información circula entre todos los integrantes. Y este es el desafío. Nosotros lo planteamos en una clase, pero se puede plantear perfectamente en una formación para funcionarios, y se puede plantear exactamente como lo estuvimos haciendo en la UOC, cuando estamos pensando en estos modelos de Open Social Learning, ¿no? Enseñar cosas nuevas que tienen que ver con tecnologías. Ayer hicimos un taller en la UOC, que salió bastante bien, de aprender a incluir el Twitter como una herramienta de aprendizaje y de transmisión, pero también enseñar a los viejos de un modo nuevo, y partir de una cosa evidente, que es tan obvio esto, ¿no? Nunca vamos a obtener resultados distintos si siempre seguimos haciendo lo mismo. Las reformas educativas, ¿qué hacen? Siempre hacen lo mismo. Cambian todo, movilizan todo, y pueden hacer lo mismo. Pero tenía que pasar una cosa maravillosa en el UOC. Vino un funcionario de Madrid para promover la escuela 2.0. Entonces vino y trajo y dijo que el gobierno español iba a invertir con nuestras autonomías, 800 millones de euros en cuatro años, 400 millones de gobierno centrales, 400 millones de autonomías, ¿verdad? Y que iban a hacer esto y que iban a comprar un laptop para cada chico. En fin, todas atendidas y estaban muy bien. Y en un momento, ah, todo texto, ¿no? Era PowerPoint, viene ese PowerPoint fascinante, que tiene 100 millones de letras y que uno está muy... Antes hablaba, alguien decía, en vez de transparencia, en arreglos experiencias, ¿no? No, esto es transparencia, transparencia. Era todo, ñi, 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 así. Y de repente, pasa alguna que no era texto, era una imagen. Lástima que no me sacaban una foto, ¿no? Y se escucha un murmullo. Así, ¿no? La única reacción. De esto a todo lo otro era cabeza de vaca. No, pero esto hizo como un shock, ¿no? A la gente. Y entonces, cuando vienen las preguntas, alguien pone la pregunta y dice, señor funcionario, no entendemos muy bien. Usted dice que habló de la escuela del futuro y la transparencia que presentó eran seis escritorios como los que veíamos antes, igualitos que siempre, mirando todos para adelante, una pizarra electrónica y un servidor. Y entonces el tipo dice, bueno, no, ese es un modelo posible, el modelo J, pero tenemos el H, el P, el T, el B, qué sé yo. Mentira, no tiene ninguno. Si el funcionario de 2.0, la única imagen que pone en la escuela de siempre, con un coso, es que realmente está pensando que esa es su escuela. Con lo cual lo que estamos haciendo es un clash. Es decir, poner lo de siempre más una cosa que no va a cambiar nada. Claro, es lo que decíamos de los supersónicos. O sea, él no dijo, bueno, después dijo, sí, pero en algunos casos se van a poner en redondo, los banquitos y todo eso. La única transparencia que puso en la presentación de media hora con 30 transparencias era la de la escuela de siempre. Entonces, va a obtener los mismos resultados de siempre, ¿no? Sí, va a ser la misma cosa. Estamos realmente bien, bien complicados. Entonces yo, para terminar, quiero mostrarles dos cosas rápido. Uno es un poquito, este es un PowerPoint que hicieron los alumnos, que me parece que retrata exactamente de qué estamos hablando. Los nativos digitales son bárbaros, son los bárbaros. ¿Quiénes son los bárbaros? Para los griegos barbaroi eran los que no hablaban griegos. O sea, casi todo el mundo, porque los griegos eran todos los locos. Eran 5.000 ciudadanos, después eran 100.000 y el resto del mundo había mucha gente. Después eran no griegos. Si no son griegos, son bárbaros. Bueno, entonces, para los docentes, para los ministros de Educación, para las administraciones, estos chicos de menos de 20 años, aparte del Botellón y el Movellón y qué sé yo, son bárbaros. ¿Por qué? Porque no respetan la socialización cognitiva que tuvimos nosotros. Entonces, estos alumnos lo que propusieron es un viaje a la aldea de los bárbaros, en dos estampas. Aparte, miren, estas apareces son mejores que todas las que presentamos nosotros. Y están hechas por alumnos de 20 años. Pero propusieron un viaje, ¿no? Diciendo que están saturados de la dinámica del monasterio. Dicen que en algunos monasterios hay algo interesante, ¿no? En fin, pero no se referían a eso. Al burro. Y plantean que en el esquema del monasterio, ¿no? Y esto tiene que ver un poco también con la catedral y el bazar, ¿no? Esta figura de la catedral y el bazar. En el esquema de la catedral tenemos la jerarquía del poder en el medio, que es lo que se habló toda esta mañana, porque el poder existe, hay que convivir con eso, tienen que bailar con las mafeas, los funcionarios. Pero aparte con el tema de la justicia, ¿no? Que es bien difícil. Y entonces, bueno, plantea jerarquías, confrontación, exclusión, deber. Aprendizaje por el dolor, básicamente. Aprendizaje por el dolor. La dinámica del bárbaro, lo que está planteando es una experiencia a través del placer. Una experiencia a través del juego. Que no es un juego irresponsable ni reflexivo. Tiene que ver con las frases que yo les decía al principio, ¿no? Jugar con los amigos, hacer algo que los satisface, ¿no? Hacer algo en plenitud, ser parte de algo más grande, ¿no? De conseguir un título, conseguir una acreditación. Entonces ellos lo que planteaban es esta idea, ¿no? De conquistar jugando y un juego que integra. Conquistar jugando y un juego que integra, ¿no? Y planteaban este grupo de alumnos a Facebook como una metrópolis bárbara. Facebook es una metrópolis bárbara. Twitter es una metrópolis bárbara. Flick es una metrópolis bárbara. Son metrópolis bárbara. Que tienen sus reglas, son otras reglas distintas, ¿no? No sé por qué le regalaron esto a la UOC. Lo hicieron ellos en la IA del Campo de la Experiencia. Parece que el INE 3 o Castells le llama la atención. Y reniegan el copyright en la educación. Reniegan del mismo color, reniegan de la uniformidad, reniegan de todo lo que se ha estandarizado, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos hicieron ahí. Hicieron un video final, que con eso quiero terminar. Que no lo tuvimos bajar, pero hay que verlo de internet. Yo creo que estaba en algún lado de acá, ¿verdad? No sé. Ah, perdón. Y con eso he terminado. Ponle un poquito más fuerte el audio, por favor. Ponle un poquito más fuerte el audio. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.